muy buenas noches por la vida gracias por acompañarme el día de hoy la noche de hoy y como bien dice el título, es el día mundial de la salud mental en el transcurso del día estaba pensando que hablarles, que platicarles y una amistad llegó y un directo dijo que hoy era el día mundial de la salud y fue donde yo decía, sí, esto me cae al anillo, al dedo para hablar del tema y bueno, todos en algún momento hemos tenido algún problemita mental, en qué me refiero tanto emocionalmente, en una depresión, en una tristeza porque lloramos y no solo se llora de tristeza, también se llora de felicidad también hay esos estados emocionales, no solo de tristeza, sino esos estados emocionales de felicidad también no solo el estado emocional o el estado mental de que se está, se está deprimida, se está deprimido no, porque el estado mental también es de alegría, es que estoy feliz, estoy positiva, positivo el estado mental también de esas personas de que van perdiendo la memoria, la mente este, la memoria, la mente en el que a veces no se acuerdan y este, no se acuerdan ni siquiera quiénes son ellos, también en eso este, nos vamos y nos recordamos entonces, es parte, parte de la vida, muchas veces nos, por ejemplo, los que hacemos contenido creadores de contenido, ponemos una imagen aquí, una sonrisa de oreja a oreja pero detrás de cámaras, es otra cosa, es otra vida, es otra historia que quizás nos ven que estamos bien pero detrás de cámaras estamos es diferente porque no saben cómo nos podemos sentir o que estamos viviendo entonces, muchas veces también en ese sentido nos juzgan y lo importante emocional, estar emocionalmente bien en ese sentido entonces por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo del estado emocional cuando se está deprimido cuando se pasa cuando se pasa cosas así aquí hay un puente que se llama el puente de esa prisa le tuvieron que poner una valla de esquina a esquina porque era muy común que dos, tres personas a la semana se tiraran del puente entonces por seguridad en la calle de ese momento y ya en la calle murió por por el bicho tuvo que poner la valla y la última vez gracias a Dios se llegó a tiempo había una señora una mamá con su hijo que se iba a tirar del puente estaba con depresión no tenían que comer vivían en la calle con su niño y que por eso había decidido tirarse al puente la gente paró llamaron a la ambulancia llamaron a los bomberos y la salvaron le ayudaron bueno, en fin pero muchas veces nosotros mismos somos crueles número uno muchas veces somos crueles con nosotros mismos y nos autodañamos y nos autodañamos muchas veces somos crueles con las personas criticamos señalamos hablamos y le hacemos daño y le hacemos daño a las personas ¿no? este también por ejemplo a veces es bueno emocionalmente es bueno llegar y pedir ayuda porque es bueno que llegar a un amigo a un familiar y pedir ayuda ir a un psicólogo a un psiquiatra es bueno llegar y pedir esa ayuda porque muchas veces la necesitamos y es bueno y el hecho que llegamos y pedimos la ayuda y busquemos la ayuda no significa que estén locos o estemos locas porque todos en algún momento ocupamos de ese tipo de ayuda el que también que si ocupamos ayuda en irnos a internar a un psiquiátrico es bueno y no significa que porque nos vayamos a internar a un psiquiátrico no significa de que estemos locas o que estemos locos yo les voy a contar yo ya no tomo pastillas psiquiátricas por decisión propia porque yo las quise dejar saben que yo soy depresiva y saben que en febrero yo hablo por mi experiencia propia no por la experiencia de los demás yo hablo por lo que yo he vivido anteriormente yo en febrero estuve internada en un psiquiátrico por la depresión que yo tuve el cual dicha depresión obviamente fue por un hecho bastante fuerte por un episodio bastante fuerte en mi vida el cual ese episodio tiene nombre no digamos el nombre el nombre de Pepito digamos que se llama Pepito ese nombre yo quise quitarme la vida me tomé un ansiolítico creo que se llama cuando no creo que se llama así y no me acuerdo absolutamente de nada cuando me llevaron al hospital eso fue una noche tarde noche creo que fue en ese momento no había un especialista es decir un psiquiatra en el hospital el doctor que me vio la doctora no sé qué decía que yo tenía que internarme por la crisis emocional que yo tenía entonces me mandaron y le di aquí en Costa Rica para uno internarlo digamos en un psiquiátrico hay dos opciones una porque por decisión propia otra cuando uno no puede tomar la decisión y eso otra gente toma la decisión por uno en este caso fue mi familia el doctor llegó y le dijo a mi mamá de que me tenía que internar y que urgía que yo me internara porque emocionalmente estaba muy afectada y que tenían que llevarme al psiquiátrico tanto que yo no me acuerdo que yo llegué y yo hice un directo no me no sé y no lo vayan a buscar porque yo eliminé ese directo y no se los aviso obviamente me avergüenzo y me da vergüenza y ese episodio me avergüenza ese directo que había hecho me dio y me avergüenza el que yo quise haberme quitado la vida y me avergüenza honestamente yo no supe que fue yo ni siquiera quise ver esa directo no honestamente lo eliminé no lo vi simplemente lo eliminé cuando yo llegué a la casa los días dure una semana internada y me dice alguien de la plataforma amiga y si se se estudia si yo llegué yo revisé efectivamente inmediatamente lo que hice fue eliminar el directo no sé qué dije no sé qué pasó mucha gente estuvo orando por mí y yo me siento y yo en ese momento debo de confesar de que yo me sentí decepcionada de mí misma hoy en día debo decir de que me siento decepcionada de mí misma por ese hecho que pasó por ese hecho que el hecho que ocurrió lo que ocurrió en ese momento y me apena y me avergüenza de mí misma por lo que pasó en ese directo me avergüenza y me apena a mí misma por él me he quitado la vida por algo tonto por algo estúpido por algo que no lo merecía y es algo que marcó mucho mi vida porque marcó mucho mi vida y que trajo muchas y que trajo consecuencias hoy en día trajo consecuencias en mi vida obviamente obviamente en el psiquiátrico este me me trataron me vio el psiquiatra hoy en la actitud de nutricionista doctores de medicina interna estuve gracias a Dios bien cuidada este cuando yo salí yo me acuerdo que yo esperé unos días para regresar a los directos después la primera vez que yo hablé de la situación fue donde mi en mi cuñado en general de mi cuñado guanaquito en canadá y con mi manita reina que mencione reinita este y fue lo fue la primera vez y creo que fue la última la única vez que yo he hablado del tema hasta hasta el día de hoy obviamente la situación me dejó un aprendizaje muy grande aprendiz de la situación yo no me doy cuenta que yo salí en el psiquiátrico hasta el día siguiente llegó un momento en mi depresión encerrada ahí que me decían si usted sigue así si usted sigue en los rincones si usted sigue llorando la verdad la vamos a mandar hay como una habitación cuarto no me acuerdo en este momento como se llama la vamos a mandar a descansar a la sala de shock ya me acuerde y la vamos a mandar a esa sala a la sala de shock a descansar por lo menos 24 horas seguidas es decir me duerme yo descanso y me decía su mente tiene que descansar fue momentos muy difíciles porque cuando usted llega y entra ahí te quitan la ropa interior no puedes entrar con ropa interior nada de cordones nada de cosas que te pueden ayudar a quitar a quitarte la vida nada de cuchillos nada de yo no podía tener comunicación con nadie nada de celular nada de teléfonos nada de computadoras laptop podía hacer una llamada un día por medio no me dejaron así como decir yo voy a llamar a alguien de estados unidos y españa no algún familiar este fue muy difícil fue de acuerdo de eso como una historia de aprendizaje obviamente vi muchas situaciones ahí vi chicas que tenían no una semana no un día vi situaciones de niñas de jóvenes de señoras adultas que pudieran ser mis abuelas de mujeres porque eran para ellos son las mujeres de mujeres que tenían cuatro cinco seis meses de estar internadas por la severa depresión que tenía me acuerdo de que una de las historias me acuerdo que a los días entró una muchacha que se había quitado la vida yo no sé honestamente cómo hizo esta chica para meter herramientas que le iban a quitar la vida llegué y me dice a mí que se iba a ir al baño a quitar la vida veníamos hablando de eso venimos hablando del tema y cuando me dice bueno qué usted también y yo había decidido que sí había decidido que sí ya después yo llegué y hablé con compañera de salón también había como esa lucha de poder de el mismo para ellos eran cuatro salones cada salón tratamos de ver quién tenía más el poder cosas de mujeres y yo llegué y yo le conté entonces en un momento ella dijo yo me uno miren a ustedes si nos íbamos a ir al baño y nos íbamos a encerrar cada una en un cúbículo del baño y chao que te di un placer habernos conocido pero después nosotros llegamos y reflexionamos y dijimos no fue como que la mamá de Dios que llegó y dijo no hasta aquí ustedes no nos tocó cuando esta chica me dice ok ya voy a ir a ir las espero nosotros llegamos y hablamos en ese momento nos encontramos ese doctor porque yo decía ¿sabes qué? yo me quedo aquí internada los meses que sea hay dos psiquiatras una muchacha y el muchacho y yo y el muchacho era que me atendía a mí todo día por medio me veía el psiquiatra y yo decía yo me puedo quedar aquí todos los meses que sea necesario escutarte que el psiquiatra me vea a mí y me siga atendiendo y siga teniendo mi hora de plática mi hora de charla con el psiquiatra ay yo feliz con que él me atienda yo me quedo aquí todos los meses todos los meses que sean necesarios ya yo decía él él nos y todas las mujeres al Chile que digan que este doctor las atendiera pero no todas tenían esa suerte y yo no todo este era mi curación nos hacíamos feliz cuando veíamos a ese doctor cuando cuando llegaba a las consultas y llegaba y él no era como la otra doctora que no me estaba gritando el nombre de la paciente él no él todo lindo todo tierno llegaba a buscar a la paciente al currículo y si uno no estaba en el currículo se iba por todo lado hasta encontrarlo a uno y le decía vamos llegaba y él hablaba con mi amor y le decía vamos mi amor ya tiene consultas conmigo vamos amor ya que a platicarle un ratito y yo todo lo que esté quieto pero ya ya este sigamos y era así entonces nosotros llegábamos y le dijimos al psiquiatra y esta muchacha está ahí se ha quitado la llegaron bla 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 la sentaron en una silla en una silla la amarraron y después la llevaron a ese le quitaron las cosas y después la llevaron al cuarto a la sala y la dejaron ahí este y la dejaron ahí después había llegó una señora de unos 55 años muy deprimida y que a ella mentalmente ella estaba tan cansada y estaba tan mal de que a ella ella necesitaba no había tomado medicamentos ni nada pero era una depresión sumamente fuerte al punto que a ella si la le iban a mandar a la sala de shock según lo que le dijeron a la hija que le iban a mandar a la sala de shock a dormirla para que ella mentalmente descansara después es para que vean la salud mental quede tan diferente eso después había una chica que tenía meses que era una varilla y que ella no comía y que la obligaba a comer y ella como que tomaba el plato y se ilusionaba el granito de arroz el granito de frijoles que si el pollito ella si que que la fruta que es que la ensalada costaba mucho le daban líquidos de alimentación y aún así costaba mucho el café costaba mucho y era a lo que nos contaba nosotros era por causa de una depresión y que también ella comenzó con la cuestión de no querer comer por quererse ver como una top model como una supermodel entonces eso también lo ven como salud mental después había una señora que todas le decíamos la abuela porque tenía edad para ser la abuela de nosotros que ella era muy deprimida y se llegó a deprimir porque el esposo se le había muerto y su depresión era por eso y a ella no le daban la salida había chicas de que uno tenía que tener también su cuidado porque mentalmente con que solo una tirara una sonrisa ya querían venirse de encima a pegar a uno y por cosas de la vida o cualquier momento el arranque mental que tenían o la locura mental que ellas tenían se le querían venir a uno a uno o a las enfermeras o a un doctor y muchas veces llegaban y las encerraban en un cuarto que había ahí a esperar que ya se les bajaran porque si no no nos van y habían otras chicas que estaban deprimidas porque por matrato familiar y me refiero al matrato familiar psicológicamente y matratos de golpes entonces eso las llegó a deprimir y que por eso estaban internadas otras chicas estaban internadas porque hayan sufrido abusos físicos y que estaban deprimidas y estaban internadas por el abuso físico porque no se amaban otras chicas porque quizás no se querían quitar la vida pero si se agredían se comenzaban a agredir físicamente había chicas así había chicas por ejemplo cuando uno se iba a bañar le daban a uno bueno uno tenía sus cosas personales su paño uno llevaba su jabón le revisaban a uno el cuerpo de arriba abajo de abajo arriba a ver si uno no llevaba cosas que podían hacerse daño le daban es más le llegaban y le daban la ropa del hospital y hasta la ropa interior y yo en eso yo era muy delicada entonces yo había eso tuve que hablar con el doctor para que me ayudaran en ese sentido porque la ropa interior el tipo de tela me da alergia entonces ya me hicieron hay una autorización pero y teníamos como una nos tenían un régimen de una de las horas en que de seis y media a ocho eran los la hora para bañarse entonces por la cantidad de chicas que había siempre tratábamos de ser las primeras para uno poderse bañar y era agua fría olvídese del agua caliente entonces siempre éramos las primeras ya después de esto ocho y nueve llegaba el desayuno a las diez llegaba la fruta al mediodía al mediodía llegaba el almuerzo a las tres llegaba el café a las seis llegaba la cena y este a las ocho llegaba y le daban como un atón y ya a dormir había un tele pero ese tele estaba en una sala estaba en una sala y y había unas horas en específico para ver aparte que si había tiempos de recreación tiempos de médicos tiempos de charlas tenía una la opción a mí me dieron la opción o de seguir internada o salir yo escogí la segunda opción de salir me dieron la opción de salir pero en el expediente aquí en el expediente pusieron de que cualquier situación cualquier cosa que me volverá a pasar iba directamente al hospital psiquiátrico ni siquiera al hospital sino al hospital psiquiátrico y que inmediatamente me internara y que hoy por hoy está ahí cuando me dieron me hicieron la crisis que por ahí la tengo guardada yo tuve que llevar una copia a la clínica y al hospital de la crisis esa crisis lo que yo viví yo no se lo deseo a nadie todos tenemos estados de emoción me mandaron tratamientos sí hoy por hoy por hoy este yo no uso tratamientos hoy por hoy no tomo tratamientos pero cómo me siento bien me siento súper bien honestamente creo que mentalmente me siento mejor que nunca pero qué les puedo decir eso es un vivo ejemplo y que para que tomen para su saco en cuidarse mentalmente creen que la salud física creen que nada más cuando te enfermas de una gripe del estómago de una enfermedad x o ya enfermedad pero no ven muchas veces y mucha gente ve y cree que la salud mental no es una enfermedad y si hay mucha gente que está con las que vive deprimida toda una vida que él va a lograr con depresión con trastorno depresivo y hay varias etapas depresivas entonces no es solo es cuidarnos y no enfermarnos de una gripe de de los pulmones de de un alma del colon x también es cuidarnos la salud mental que es importante es cuidar cuidarnos de eso a veces dicen dicho que uno no experimenta por cabeza ajena pero a veces a veces uno tiene que aprender de los demás y aprender de los testimonios de los demás que es muy importante y si lo viví y no me avergüenza decir fue una etapa de mi vida que me me dio mucha fuerza una etapa en mi vida que me dio un gran aprendizaje un enorme aprendizaje en mi vida y que hoy por hoy le doy gracias a la vida por haber aprendido y haber pasado por ese aprendizaje que hoy por hoy esa etapa en mi vida le di vuelta y arranqué la página si me dejó mucho aprendizaje y hoy por hoy debo decirte que me siento súper bien que hoy por hoy si me preguntas si estoy deprimida no lo estoy emocionalmente me siento bien emocionalmente mi salud mental está muy bien gracias a Dios y echando para adelante y siendo 100% positiva así que los invito también a cuidarse la salud mental aunque si ocupan ayuda busquen ayuda y si ven que alguien ocupa ayuda dele y brindeles esa ayuda que necesitan y bueno esto es todo por hoy muchas gracias por haberme acompañado nos estamos viendo en una próxima tradición así que pura vida se les quiere mucho besos y gracias por estar aquí pura vida y nos estamos viendo chau 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 Gracias.